¡Coleccionistas diversos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una vida más. Y si a ustedes les encantan las Barbies con cuerpos made to move, pues están en el lugar correcto. En esta ocasión le tocas la reseña review, revisión o como ustedes quieran decirle, a una Barbie de la línea Lux. Y me estoy refiriendo a la modelo número 16. ¡Tarán! Y démosle la bienvenida a esta rubia, curva y hermosísima. Que en esta caja es... o sea, el estilo es idéntico al de las demás líneas, las demás olas, las demás ediciones de la línea Lux. Pues recordemos que esta es la cuarta. Lo único que cambia de una a otra es el colorido de la caja. La primera era como en colores de tonos de piel, desde el más claro hasta el más oscuro. La segunda y tercera en colores plateados con combinación de negro. Y en esta ocasión nos dieron colores pastel, como los que se pueden apreciar aquí. Y al reverso, pues vienen los integrantes que pertenecen a esta cuarta ola de Lux. De los cuales, híjole, yo creo que los únicos que me interesan son los dos chicos, los dos gen, esta rubia y la pelirroja. A lo mejor, cuando ya vea en vivo y a todo colores, la Petit y la AA, a lo mejor, cambien de opinión y también me van a gustar. Y las integro a esta colección que pueden ver acá atrás. Y como les dije, pues las cajas, o sea, no varían. Realmente es el colorido, ¿no? Y obviamente la integrante que viene dentro de esta cajuela, que es la modelo número 16. Pero ya le dimos su momento de brillar a la caja. Ahora es tiempo de sacarla y darle sus cinco minutos de fama. Y darle la oportunidad para que nos demuestre el por qué está aquí. ¡Coleccionados! Pues ya tenemos aquí a esta bella rubia fuera de la caja. Ella con toda la actitud, bien primaveralista. ¿Para qué? Pues para darle sus cinco minutos de fama, su revisión, su reseña bien a detalle, como debe ser. Así que como siempre, como ya es costumbre, como ya es tradición. Vámonos directo sin escalas a viborear ese bello y super maquillador Roxtra. Como podemos ver, Observar y Vivo Rearts, este Roxtra supuestamente ya es repetido. Es el que salió con la looks, ahí no recuerdo el número. No me pregunten de los números, ya saben que yo soy muy malo para eso. Podré tener buena memoria para otras cosas, pero para acordarme del número de mis muñecas, no. Así que bueno, ella es el molde supuestamente Andra. De hecho, en un momento más haremos la comparación. Más adelante, Clara. Ella trae un maquillaje, ¡wow! Híjole, creo que de todas las que han salido hasta este momento, es la que más me ha gustado en ese tema, en cuanto al maquillaje. O sea, Andra me había fascinado, pero ahorita que tengo esta Jan y Vivo Rearts en mis manos, no, 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 no. O sea, repapaleotie. Tiene unas sombras, unos ojos super expresivos, con unas sombras coloridas. En el párpado superior viene con tonos como lilas, moraditos. Y en la parte de abajo, en el párpado inferior, trae azul. Y eso obviamente contrasta con sus ojazos. Trae bastante rímel, bastante pestaña. Y así parece ser que trae unas pestañas, pues algo discretas, postizas, por supuesto. Clarita, trae blush, sus cejas super bien delineadas en un tono rubio medio. Y esos labios, que híjole, ¡oh! No, 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 ese color me fascinó. Es algo así como un tono fresa. Bueno, aunque mi mamá dice que es coral, pero bueno, ya. El color está divino, la verdad. Todo hace juego con ella. Y ahora nos vamos con el pelazo, el pelucón, esta peluca, ¡híjole! Vean, vean nada más, o sea, qué divina melena tiene. En un tono rubio, con estos rizos esponjados. De por sí la mona, cuando la sacas del empaque, o sea, sí lo trae un poquito aplastado, porque ya sabemos que les ponen algo acá, un plástico que se les aplasta un poco. Pero una vez que ya la sacas y se lo empiezas a acomodar, ¡guau, guau! O sea, trae buena cantidad. Obviamente, pues no debe tener así como que digas, ¡ay, guau! Muchísimo, pues porque si le pones demasiado, de por sí con este tipo, así tan chino, pues se le esponjaría bastante. De por sí, véanla. Ay, no, 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 está, a mí me fascinó. La calidad es, ¡guau, suprema! Está de 10, esta melena. Con una muy buena altura, vean, está acá como a la cintura. Y si se le alaseara, pues estaría abajo de las tepalcuanas, vean. De hecho, eso lo he visto en Instagram, que algunos le hicieron un medio alaseado, o un alaseado completo, y sí, se ve fabulosa en cualquiera de sus versiones. Yo me la voy a quedar así. Ella trae una prenda de ropa. Sí, como lo escucharon. Solo es una prenda. Yo juraba que esta venía separado. O sea, que este era un top y este era unos shorts. Pues no, no, mis cielas. No, 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 no. Vivimos engañadas por mucho tiempo. Resulta que es una sola pieza. O sea, esto vendría siendo como un romper, un mono, un enterizo, un jumpsuit corto, no sé. Como lo conozcan en su lugar de origen. Vean, la parte de atrás viene junto. O sea, es una sola pieza con velcro. Acá es en dos tonos. En la parte de arriba es en un verde aqua, que este color me fascina. Yo sé que siempre les he dicho que mi color favorito es el negro. Sí, pero de los colores claros, este, el verde aqua, wow. Me encanta. Y la parte de abajo, los shorts, son en un color lila. O sea, el material de acá es un algodón muy, muy, muy suavecito y elástico. Y en la parte de abajo, pues es este material como satinado que ya nos han dado en otros, en otros, este, en otras Barbies. La verdad está lindo. Ella trae como zapatos estas alpargatas o sandalias altas con un plataformón. Ay, no, 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 no. Son en un tono como rosa, mexicano o fuchsia. Ay, no sé. Ahí sí tengo como algo de dudas. Porque mi mamá igual me dio como 100 colores, que la neta también no sabemos qué onda. Pero están, wow, fabulosas. Vean, por la parte de enfrente lucen así, a los lados y por la parte de atrás. O sea, como esto no tengo nada. Tengo alpargatas, tengo sí sandalias igual de plataformita, pero son completamente distinto a esto. Y bueno, en el color, o sea, eso fue lo que más me enamoró de ellas. Y como ya sabemos, ella, al igual que todas sus comadres que pertenecen a esta línea de looks, tiene un cuerpo súper articulado, súper posable. O sea, made to move. O sea, a estas alturas del partido, quien no sepa qué es un cuerpo made to move, díganme. ¿Han vivido estos últimos años encerrados en una cueva o qué? Pero no se preocupen. En este canal, como nos fascinan este tipo de articulaciones, se los explicaremos muy rápidamente, ¿verdad, muchacha? ¡Así es! Pues un cuerpo made to move es, como ya dije, súper posable, súper articulado. O sea, de la cabeza 360 grados en movimiento clara. Los hombros también trae un movimiento acá abajo del hombro. En los codos trae doble articulación. En las manos también. Aquí en el torso la podemos hacer así. Aquí en la cadera. Abajo de la cadera trae esto también para que lo podamos hacer así. En las rodillas movimiento también tiene. O sea, doble articulación. Y por supuesto, está en los pies. También nos incluye una base muy sencilla. Ya saben, hueca de la parte de abajo. Y con este pedestal transparente y el arito que va acá a la cintura. Ojo, tengan mucho cuidado. Ya sabemos que estos se rompen bien fácil. A diferencia de las otras, de las looks anteriores, la base era negra. Pero en esta ocasión no la dieron en tono blanco. Y eso se agradece. Pues así hace un poco la diferencia. Y también incluye este pedazo de papel de Joji Charron. El cual es un certificado de autenticidad. Y esto es nada más y nada menos. Para que compruebes que tu Barbie es una Signature Black Label. Original de Martin. En conclusión. Ay, colección Hours. Híjole. Esta línea, cuando yo vi las primeras imágenes. Y me percaté que era súper colorida. Súper vibrante. Súper primaderal. Me lloraron los ojos. O sea. Pero es que no es lo mismo. Lo insisto. Y vuelvo a insistir. No es lo mismo ver imágenes o ver un video. Aunque esté muy detallado. A tenerlas ya en tus manos. A verlas en vivo y a todo color. Esta muñeca es fabulosa. Y también el Ken. El de rasgos asiáticos. ¡Wow! Ese está divino. Divino en persona. No me ha tocado ver a los otros. Pero al menos el otro va a ser mi próxima compra. ¡Claro! De los looks. Esta muñeca vale por donde quieran verla. La pena. La ropa. Aunque venga en una sola pieza. Que hayamos vivido engañadas. ¡Claro! El pelo. La cara. El maquillaje. Que sea cuerpo Me Too Move. Hay algo que me pasó también decirles. Es que tiene un cuerpo curvy. Eso. Me encantó que hayan puesto a la curvy. Ahora en este tono de piel. Porque las otras curvy. Que nos salieron. Una era como con rasgos latinos. Y la otra afroamericana. Pero en esta ocasión nos dieron una. Con este tono. Con el tono más Barbie. Y estoy fascinado. Miren Colección Hour. Esta es la otra muñeca. La de también de esta misma línea Lux. Que supuestamente es el mismo molde. El maquillaje es relativamente. O sea lo que cambiaron fueron los tonos del maquillaje. O sea esta. La de pelo corto. Más platinada. Y rapadita de los lados. Ella trae como tonos. Y aparte hasta su vestimenta. Es más otoño invierno. Y esta. La protagonista de la videa. Pues es totalmente primavera verano. Pero está divina. También. Bueno. Creí que estaba como un poquito más rellenito. El rostro de la. De la curvy. Pero no. Es lo mismo. Nada más que cambia el tono de. También de piel. Y pues claro que con la melena. Así toda esponjada. Toda china. Pues sí se ve un poquito más. Pues de acuerdo a su figura. Y ustedes. ¿Cuál prefieren? A mí. Me encantan las dos. O sea cada una tiene su vibra. Cada una tiene su punch. Su actitud. Y ahora son las gemelas fantásticas. Coleccion Hours. Coleccionistas diversos. Y ustedes que dicen que piensan. ¿Qué opinan? La incluirían en su colección. ¿O no? Si esta video les gustó. Ya saben lo que tienen que hacer. Ay ni que fueran nuevas. Darle me gusta. Comentar. Compartir. Tocar la campanita. Suscribirse. Eso es lo más importante. Bye.